La historiografía cubana ha hecho énfasis en el 4 de noviembre de 1868 como la fecha de la incorporación de los camagüeyanos a la guerra que había iniciado Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre. La profesora e investigadora camagüeyana Elda Cento Gómez, Premio Nacional de Historia 2015, sostiene que ya desde el mismo octubre hubo camagüeyanos insurrectos. Porque apenas se conoció aquí en el Camagüey la noticia de lo que estaba sucediendo a partir del ingenio de Majagua, pues partieron camagüeyanos hacia el campo a levantar partidas. Hablamos por ejemplo de Augusto Arango, los hermanos Arango, hablamos de Manuel de Jesús Valdés, más conocido como Chicho Valdés, Fernando Agüero Betancur, Manuel Arteaga, Bernabé Montejo, López Recio Borrero, Pedro Recio Agramonte, que todos estos nombres tienen algo muy importante, que son hombres cuyas familias estuvieron vinculadas al alzamiento de Joaquín Agüero en el año de 1851. Los camagüeyanos no están decididos a no secundar a los orientales porque no sería de revolucionarios, porque todos luchan por un fin común, que eso es algo importante que hay que tener en cuenta más allá de las diferencias en los métodos para alcanzar el objetivo común que era la libertad de Cuba, que tenían estos hombres. Sí hay aires de revolución en el Camagüey desde la segunda quincena de octubre. ¿Qué pasa? Que la lucha la estaba organizando, la insurrección, la conspiración, la estaba llevando en Camagüey la Junta Revolucionaria del Camagüey, del cual era presidente Salvador Cisnero Betancur, quien no está en Camagüey en el momento que llega la noticia, el alzamiento de Majagua, está en La Habana cumpliendo misión que le había sido asignada, de ponerse de acuerdo con los confabulados habaneros y, por supuesto, entre otros factores, se espera el regreso de Cisnero Betancur. Y así se produce el alzamiento, se hace la cita para el amanecer del 4 de noviembre en el paso del río Sarmahuacán, conocido como Las Clavellinas, al cual acuden 76 jóvenes. Cisnero se incorpora prácticamente casi que de inmediato y Agramonte lo hace el día 11 de noviembre. Y aquí es muy importante que nos detengamos en la figura de Ignacio Gramonte. Porque para el relato histórico, Ignacio prácticamente se invisibiliza hasta el 26 de noviembre, que es su medular intervención en la reunión del paradero de las minas. Pero en esos días, desde el 11 de noviembre al 26 de noviembre, yo considero que Ignacio brinda su primer servicio a la revolución, cuando garantiza la unidad de las partidas que estaban alzadas en el Camagüey. Ignacio Gramonte consolidó el levantamiento armado en Camagüey. Sin la insurrección en esta zona y en las villas, las fuerzas españolas habrían aplastado en poco tiempo la revolución iniciada en Oriente por Carlos Manuel de Céspedes. En Camagüey, Adrián Lowcraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.